hola que tal mis amigos una vez más a mi compañero cactus jack en otra serie de gameplays en esta ocasión va a ser bueno no sé si bueno los de la vieja escuela se acordarán tal vez otros no se acordarán este es el juego de looney tunes racing que básicamente sería looney tunes de carreras así como mario car así como crash así entre muchísimos bueno ahorita lo más popular se vamos a ver escuchamos ok perfectísimo bueno bajamos un poquito el volumen para que me puedan escuchar bastante cómodamente bueno este juego es de los 90 más o menos por esa época yo soy de los 90 igual de los como les digo los de la vieja escuela se acordarán pero bueno antes de continuar como siempre muchísimas gracias por estar conmigo como siempre y siempre me ha gustado muchas muchas gracias esperando que se la se diviertan y se la pasen muy bien muchísimas gracias por permitirme reproducir en su tablet de smart tv móvil vídeo consola o cualquier cachivache tecnológico muchísimas muchísimas gracias hoy vamos a hacer nada más una carrera simple para que podamos observar cómo era este mundo del juego de carreras ahorita lo más popular es como que un angry birds por ahí he visto que se juega mucho los net for speed pero desde aquí estoy hablando de una época donde no había mucho como que efecto sino más bien era una carrera entre entre tus compadres tú digo si te ponías a jugar con tus carnales la neta es que te la pasaba súper bien perdón entonces era una cosa realmente chula dejen quito esto entonces a mí la verdad me me llegó a agradar mucho este juego de niño nunca lo llegué a jugar mucho nada más fue una o dos veces que lo llegué a tocar sinceramente esto pues más que nada porque me enfocaba un poquito más al crash y al mario kart pero bueno vamos a empezar escuchamos a piolín subimos un poquito para que escuchamos reclamo esta pantalla en nombre de martes vamos elígenes soy la mejor vaya que susceptible es que estás preparado el coyote no dice mucho y jugadores bloqueados que tenemos que ir desbloqueando conforme vayamos pues jugando y haciendo más partidas no bueno voy a bajar un poquito el volumen más que nada para que mi voz nos escuche lo mejorcitamente posible a mí lo personal hace tal vez algunos se equivocan conmigo tal vez no se recuerdan mucho de los looney tunes pero a mí no me nunca me cayó box la verdad sinceramente a mí me encantaba más lucas lucas de por sí yo siento que se me parece 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 mucho a mí habla medio así de 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 como que se le sale la saliva igual que a mí pero bueno vamos a comenzar bosques boscos a darle subiré un poquito el volumen más que nada para lo que es comodidad de ustedes igual puede ser que baje de repente un poquito el volumen para que se escuche bien y les digo diviértanse conmigo no jodas porque se ve la que rayos a ver espérame 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 no sé ustedes pero podemos apreciar que la pantalla la no me jodas así nunca voy a ganar por qué se ve así ok dame un segundito no comprendo bueno ahorita se reproduz se reprodujo lo que fue el demo no se ve así no sé por qué la cámara capta hacia hacia adelante se me hace una tontería campeonato pícaro a ver opciones déjame ver si no es por parte del jugador 1 derrapa frenar ángulo bueno hay varias que podemos desbloquear pero es que me preocupó un poquito eso de que la bueno se ve raro no bueno vamos a probar esperemos y haya quedado que mierda que mierda que extraño que se vea así que extraño que se vea así bueno al menos puede ser que yo tenga mal configurados los controles eh porque tengo que presionar lo que es L2 bueno ya más o menos ok perfecto bueno creo que a lo mejor debe tener mal lo que son mis controles porque no jodas no jodas no jodas no jodas sexto lugar bien 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 no pasa nada vamos a alcanzarlos digo hay que aguantar no perfecto la copia barata de ay en la madre bien 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 el primero el primero el primero vamos a recuperar esta carrera no importa que hayamos iniciado mal que nos quedáramos hasta atrás no importa que la cámara no se vea bien que rayos da no vamos a a intentar conseguir el triunfo pase lo que pase perfecto rayos ok ok no pasa nada no pasa nada vamos a aguantar tercer lugar perfecto es una carrera simple como les digo nada más para recordar un poquito los tiempos y más que nada para que tomemos un poquito no me jodas ok 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 no pasa nada no pasa nada una lluvia perfecto vamos a alcanzar al segundo lugar que vaya delantito de nosotros atrás box perfecto vieron ese combo ah no este es box el que va enfrente de mi bien box contra lucas un clásico va 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 no importa que la cámara no nos ayude de hecho tengo que estar presionando bueno yo uso un control que es el el l2 l2 perdón el control del xbox 360 lo uso entonces este ah ya tengo que juntar para que mis poderes vayan aumentando bueno el chiste de todo esto es que bueno yo emulo playstation 1 y uso mi control xbox 360 nada más que tengo que estar presionando lo que es el botón el l2 l2 r2 bueno si en este caso sería r2 algo así para que la cámara se vea bien porque si no la suelto se ve así por alguna extraña razón tal vez mis controles los he de tener mal configurados pero bueno no importa ganamos a pesar de todo a pesar de tener mal lo que es la cámara a pesar de tener todo hecho un despapalle pues lo conseguimos uff bueno me encantó volver a recordar este pequeño clásico este es un video corto más que nada para hacer una era recordar un poquito como era jugar este este gran juego por ahí tengo que yo creo que mal configurado lo que son mis ehm a ver es que si no tengo l2 ah no si r2 visión que sería rt entonces lo tengo mal configurado bueno ni me deja eh seleccionar visión r2 si en realidad lo tengo como que al revés no porque bueno presionaba el lt y agarraba pero bueno que vamos a hacerle muchísimas gracias por haber estado conmigo esperando que se hayan divertido por favor si fue así no olviden compartir el video por ahí recordemos que tengo un bloqueo no puedo contestar ahorita mensajes hoy estamos a 5 de agosto me parece 6 de agosto hasta el día 15 de agosto se me quita el bloqueo entonces por favor no olviden que tengo el bloqueo por ahí he visto varios comentarios que me piden que les conteste pero no puedo ahorita no tengo la manera de poderles comentar hay muchos que me han invitado a jugar en minecraft que quieren jugar conmigo en el xbox 360 también no me puedo dar el tiempo digo no puedo contestar estoy así como que bloqueado y en realidad por eso también estoy subiendo ahorita un poquito más de juegos de psx porque pesando por ahí con el bloqueo todavía pero en fin muchísimas gracias por acompañarme en esta gran aventura y espero se diviertan hasta el siguiente video